... Esto es lo más parecido que logramos a un banquero de Luqui Luque. Banquero del lejano oeste. Banquero del lejano oeste, nos faltan las mangas negras. Bienvenidos al segundo bloque de TN Tecno con un especial hoy dedicado a máquinas que tienen que ver con dinero. Plata. ¡Mamé! ¡No es pa' euros! Denominación, libra, real, dólar. Tenemos un poquito de todo. ¿Qué es lo que ha pasado? Argentina es un país que tiene cada tanto algún problemita de inflación y no tenemos billetes de alta denominación. Exacto, todo muere acá con Evita. Tenemos muchos billetes de distintas denominaciones, pero la gente ve engordar a su billetera. ¿Por qué? Porque todo es más caro. No porque tenga más plata. Claro, tenés un montón de billetes que valen lo mismo que antes hacías con un billetera, tenés 10 billetes. Entonces tenemos muchos billetes. Y eso ha marcado un cambio en el mercado. Y entonces nos cuentan nuestros amigos, que tenemos muchos. Sí. Nos dicen, ¿hay particulares que compran máquinas contadoras de billetes? Algo que era para un banco antes, pensado para un banco, pero que ahora hay gente comprando un detector para darse cuenta si un billete es auténtico o no, una luz infrarroja también para lo mismo, un contador de billetes, cajas fuertes. Ustedes saben que el argentino es muy desconfiado y guardar la plata en su casa, guardar la plata en el colchón. Creo que es lo que más nos van a preguntar después. Claro. Por la cajita de fuertes. Por la caja fuerte. Bueno. Vamos a poner esta. Es un escáner. También se da cuenta si el valor que estás poniendo es auténtico o no. Pero básicamente su objetivo es tener una imagen de frente y de dorso de un valor, en este caso de un cheque. ¿Sí? Entonces esto conectado con una compu. Te dice si el cheque es falso. Te dice si el cheque es falso o no. Y además la imagen te queda guardada en una compu. Entonces vos ya te queda un backup. ¿Sí? Los cheques tienen un número, es este. Y el escáner tiene la habilidad de convertir este número en un número digital y darse cuenta de los datos que tiene este cheque. Es un escáner. Así como es un escáner de foto, bueno, es un escáner, pero en este caso de cheque con el detector de la autenticidad. ¿Cómo con este? Este es de cator. Es de detector. 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 Pero esta es una lupa digital. Es más portátil esta. Sí. La enchufás y lo que haces es mirar. A ver, una evita. Claro. ¿Ves que desaparece, queda todo blanco? Bueno, eso es porque tiene una tinta infrarroja. ¿Sí? Los billetes, cuando los pones bajo luz infrarroja, desaparece parte del dibujo del billete. Prácticamente quedan en blanco. Lo vamos a ver igual en este. Este es exactamente igual. Y si pones acá un billete, abajo de la luz, ¿ves? La luz está acá arriba. Sí. ¿Sí? Y lo pones acá. ¿Ves que desapareció, evita? ¿Ven que evita desapareció? Te saca de la visual la tinta infrarroja. Exacto. Entonces, esa tinta desaparece completamente. El otro día me dieron, el chino del barrio me dio uno de cinco. Y me pareció que uno, es que este es trucho, me pareció. Mirá, pará. Parece, parece falso. Si lo pones acá... Parece falso, ¿eh? Igual yo lo quiero el chino del barrio, ¿eh? Pero bueno, qué sé yo. Parece falso o que se convirtió en lavarropas. En realidad por eso hicimos todo esto, para ver si el chino me dio cinco pesos. Para ver si nos dio cinco pesos. A ver. Y mirá, este es un cinco auténtico. ¿Ves que desaparece toda esta imagen del encuentro entre Bolívar y San Martín? Desaparece completamente. ¿Ves? Bueno, vamos a poner el que vos decís que es trucho. También desaparece. Es bueno. Es bueno. Perdón, chino. Daniel, perdón. Bueno. Daniel, todo bien. Eso es lo que hacen estos detectores. Y además tiene, en ese caso es más para un perito, no tanto para el consumidor normal, tiene un tipo de luz que permite ver si firmaste y arriba le corregiste, por ejemplo, en un cheque, ¿no? Vos tenés una firma o una fecha y vos la corregiste arriba, le metiste un dibujo. Eso te lo puede contar. ¿Este mismo? Sí, este y este es igual. Pará, acá tenemos euro y tenemos dólar. Sí. Pará, ¿esto es falso o es bueno? Totalmente falso. Ah, es falso, un cartón. Quiero ver si desaparece algo en el euro. Sí, en el euro también. En el euro. Mirá, ahí lo ves, ¿ves? ¿Qué es eso? Aparece todo el billete, mirá. Ah, todo el billete. Quiero ver si suena alguna chicharra. Es una fotocopia maligna. No, ahí te aparece todo, mirá, una foto, mirá. Es más, en lugar de aparecer... Se sonríe Franklin. Me dice a mi Franklin, me parece piñón fijo en el medio. Bueno, este como extra tiene un scanner, ¿ves? Manual, chiquitito, donde vos también podés ir al detalle. Ah, mirá, ahí te va leyendo. Tiene una lupa y podés ir al detalle. Esperá, te voy a correr este porque quiero traer unas máquinas más grandes acá. Sí, vamos a mover para acá. Tráeme el contador de billetes, por favor. Sí, para acá. Esta máquina, la contadora de billetes, que alguna vez han ido al banco, es muy probable que lo hayan visto, trabajando, etc. Tiene una historia curiosa. Esta es una marca logimática. Esta las importa en Argentina, Raucom. Logimática de Raucom. Que la historia con estas máquinas es que antes se vendían ocasionalmente, pero el dato de mercado que tenemos ahora es que están llegando a vender, en lo que va este año, alguno que nos gastó, mil contadoras de billetes en lo que va el año. El año pasado vendía una cada 15 días. Ahora llegan a vender de 5 a 10 por día. Bueno. O se hicieron todos comerciantes, o pasa esto de que la gente... La gente está contando más billetes. Se maneja volúmenes grandes. Viejo, bueno. O hay mucho colchón también, ¿no? Esta es la contadora de billetes y también tiene la capacidad de detectar si lo que le estás metiendo acá es trucho o no. Bueno, de hecho yo metí entre medio de estos billetes, que son todos de 2, ¿eh? No se piensen que la producción de TNT no tiene la posibilidad de tener todos estos de 100. No, esto lo rascamos entre todo el equipo de toda la redacción. Y la redacción de TNT también. Juntamos 50, 80 billetes de 2 pesos. ¿Qué haces con eso? Y dos fotocopias de 100. ¿Ves? Dos fotocopias de 100. Dos truchos. Puse dos truchos. Entonces, realmente truchos. Son billetes prácticamente de circo. Bueno. Entonces, los pongo acá. ¿Qué pasó? Alerta. Saco. Y a ver, ¿qué me estás diciendo? Me está diciendo que este es trucho, ¿ok? Sigue contando. Otra alerta. Otro trucho. Ah, muy bien. Saco. A ver, ¿qué pasó? Otro trucho. Otro trucho, amigo. Sigue contando. Perfecto. Y termina contándonos 82 billetes. 82 billetes buenos. No, no todos. Cuenta todos. Cuenta todos. Después borra, está, lo que quieras. Fijate, lo que quieras con el coso. Conté dos. Pero el tema es que esto tiene, obviamente, tu visor, porque esto lo usa el empleado del banco de su lado, y esto es un chequeo para el cliente, ¿entendés? Lo podés tener del lado de allá y el cliente va mirando cuánto billete va contando. Hay un montón de modelos de contador de billetes, hay millones de modelos. En este caso estamos montándole uno de Logimática. Es como el casero. Quiero poner... No, puede ser para cualquiera, en realidad. Ahí va. Otra vez. Otra vez. Cantó el trucho, ¿eh? Sí. Un contador de billetes como este, más o menos, sale 3.200 pesos. Mil mangos, sí, se venden por internet, 3.000 pesos valen esos. Claro, cambiaron, uno cree que nunca ibas a tener uno de esos, 3 lucas. Este, el que es de la luz, este es detector también. Sí. El que es de la luz yo lo he visto en casas de ropa. Claro, también vas a comprar un jean que vale una lucas. Claro. Y la gente pone 10 billetes de 100 y entran a pasar uno atrás de otro acá. Este billete, esta fotocopia trucha que hiciste, recontra trucha. No se nota. Obviamente no pone nada. A ver, uno bueno, un euro bueno. Este euro bueno, tenemos el visto bueno de la FIP, está todo registrado. Claro, es ahí. Ahí está. ¿Ves? Sí, salta. Y en realidad acá estamos en un estudio lleno de luz, pero si lo tenés en un lugar oscuro se ven clarísimamente. ¿El Evita tiene, che? Sí, 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 tiene filigrana. Mirá el Evita, lindo el billete de Evita. Tiene un montón de filigrana y tiene esta lupa acá arriba, ¿ves? Que también te deja ver detalles. Este es como la clásica luz con la que ven los billetes falsos. Money. Money. Money makes a world go around, a world go around, a world go around. Este me encanta. Estos son... Me traje el libro A Secret Landscape. Claro. The Search for Ancient Perú. Un paisaje sagrado. De Perú. La búsqueda del Perú ancestral. Este libro divino, que tiene papelito, no sé si viste bien. Ah, mirá, tiene papelito. Sí, tiene papel. Este libro hermoso que puede quedar bien en tu biblioteca. Sí. Es una caja fuerte. Se llaman cofres, estas cosas. A ver, claro. Tiene lugar como para... Yo creo que no me alcanza todos los ahorros de un año para llenar eso. Obviamente, es lugar. Es bastante lugar. Tiene su llave. Este, cerrás ahí y lo guardás ahí y lo pones en la biblioteca escondido. Este, y este es una caja de cereales. La caja de cereales. Flex and Fruits, ¿eh? Si sospechás del Flex and Fruits, te hacen lo cierto porque, mirá, ¿ves? Esta es una señora caja, ¿eh? Acá te entran alhajas, alguno de esos relojes, ese Patec Philippe, eso que tenés vos, ¿viste? Pate, son amigos. Pate con tilde. Patec Philippe. Bueno, eh... Y hay unos de CD también que estoy viendo acá. Y también tengo la temporada completa de The Shoshone Redemption, ¿ves? Y en realidad... Esto se llama cofre, ¿no? Bueno, son cajas fuertes, son cajitas con llave, fácilmente violentables, pero la idea es que pasen, que estén ocultas. Sí, de hecho es tan cómodo que el ladrón lo saca así de la pared y se lo lleva directamente. No, el tema es que no la encuentre, obviamente. Y estos salen alrededor de 130, 400 pesos. Bueno, para cerrar, ¿vamos a hacer ruido? Apreció mágicamente nuestra contadora de monedas. Bueno, mira, estos son monedas de un peso, de las muchas, quizás las necesites. Tirás todas las monedas acá y tocamos... Vamos, David. Y ahora querés saber cuántos juntamos, eh, vendiendo árboles bonsai con el chino Daniel San. Daniel Play. Y apareció en la mano de un elfo que tengo ahí, que está con el vaso como en Las Vegas. Como en Las Vegas. Jackpot. 140 y 100, 170, 180 y pico, 200 monedas. 200 poñitos. Ya saben, eh, si quieren contar plata, estas son las opciones. Si quieren detectar si sus valores son auténticos o no, estas son las opciones. Si quieren guardar plata, estas son las opciones. Y al amigo de los ajeno le decimos, desconfía del Flex and Fruits. Te puedes llegar a estar en el estante de tu casa. Me imaginé a uno metiendo billetes del juego de la vida, ¿viste? El único lugar donde una vez tuviste un toco así en el estanciero, el juego de la vida, el bucanero, cualquiera de esos. Lo acabás de ver en TNTECNO, ya venimos.